Bueno, llenazo absoluto también en esta clausura de la 35ª Semana de la Mujer organizada por el Ayuntamiento de Navas del Rey y por supuesto por la Asociación Mujeres de la Villa, ha sido toda una semana repleta de actividades con aforo completo, con llenazo absoluto, que hoy les vamos a contar. Una clausura de la Semana de la Mujer por todo lo alto. El pasado domingo 17 de marzo, con una OPI para comida para las socias de la Asociación de Mujeres de la Villa y para todas las mujeres que quisieron participar, se cerró una Semana de la Mujer repleta de actividades con lleno absoluto en todas ellas. No faltaron los platos deliciosos bendecidos por el párroco de Navas del Rey, el vino y la sidra. Para el calor, reparto de abanicos cortesía del Ayuntamiento de Navas del Rey y un fin de fiesta espectacular con sorpresa. La actuación de la tuna, que hizo las delicias de las mujeres presentes, muchas de las cuales se animaron a bailar, cantar y en definitiva, festejar el hecho de estar juntas y recordar todo lo vivido durante la semana, que fue intensa. ¿Cuál es el balance que tienes de esta semana? Pues de mil por mil, o sea, no de diez, de cuatrocientos por cien. Así ha sido esta Semana de la Mujer, ha sido una semana fenomenal. Hemos tenido lo más importante para nosotros, que es público. Sin ellas no seríamos nada, seríamos, pues eso, unas mindundis. Y ahora mismo hemos tenido una semana estupenda, nos han acogido fenomenal, han acudido a todos los actos que hemos organizado, bueno, en este caso lo ha organizado el Ayuntamiento casi todo, y nosotras meras espectadoras casi hemos sido. Y estamos encantadas y queremos que hoy esto ya se acabe como, vamos, como el colofón del colofón. Bueno, pues esta semana hemos tenido actividades para todos los gustos. Estuvo súper guay la jornada de iniciación, ¿verdad? Estuvo perfecta. Tuvimos a un cortador de jamón, que eso fue lo mejor. ¿A que así? Sí, además hicimos una tarde estupenda de gente que vino y se animó muchísimo, y fue una tarde estupenda, pero como esa, las restantes. Claro, agradecer sobre todo a las mujeres pintoras del pueblo que nos han cedido sus obras y que son todas fantásticas, y nos han adornado el Salón de Plenos, que es una maravilla. Pues sí. Tuvimos un día del musical de Pretty Woman que fue maravilloso. Fantástico. ¡Tenimos de música! ¡Tenimos de Pretty Woman! Me ha encantado, la ciudad del piano me ha encantado. La voy a poner en práctica, pero primero me tengo obra al piano. También yo destacaría lo de mujeres con mayúsculas. Eso ha sido el boom. Increíble. Todo el mundo nos ha felicitado. Tuvimos una tarde de mujeres maravillosas que nos dieron unos ejemplos de trabajo. De superación y de tesón. Y lo demás, el día de la cata de vino, la cata de vino fue maravillosa. Y bueno, es que no tenemos un pero que poner nada. A todos los que han participado, el día que vino la Cruz Roja también. Bueno, la mañana de la Cruz Roja fue estupenda. Nos salimos en Canal. Sí. Tuvo quien lloró un poco. Un poco todas. Un poco. Y luego por la tarde tuvimos... Taller de jabones. Ah, es verdad, hicimos jabones. Taller de jabones. Charo y Carmen fueron nuestras profes. Encantadoras. Y encantadoras. Nos enseñaron, tuvimos también apuro completo. El jueves... Han quedado emplazadas para venir a enseñarnos todos los meses. Sí, una vez al mes. Y ayer tarde tuvimos sábado de cine. Y hoy tenemos esto. Una actividad con el CEA El Águila, en la que las asistentes conocieron la historia de algunas mujeres influyentes en el campo de la ciencia y el medio ambiente, completaron las actividades de esta 35ª Semana de la Mujer, que fue todo un exitazo y se ha convertido en un clásico. ¡Gracias por venir!